El Instituto Nacional de Medicina Genómica describió el primer caso con el linaje VA2 de la variante Omicron en una mujer de 48 años de edad, a la que se le hizo un estudio de PCR en la Ciudad de México el pasado 17 de enero y que este 31 de enero se subió a la base de datos como el primer caso de esta subvariante en el país. El linaje VA1 de Omicron, que hoy predomina en México, resultó altamente transmisible y representa casi todas las infecciones por coronavirus en el mundo. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud estima que Omicron VA2 ya está presente en 40 países y está ganando terreno en el Reino Unido, Suecia, India y Estados Unidos, mientras en Dinamarca ya domina con el 80% de los casos. Por otra parte, la Secretaría de Salud Federal reportó que en las últimas 24 horas se confirmaron 12.521 casos de COVID-19 y 198 defunciones en México. De esta manera, son ya 4.942.590 personas que han tenido la enfermedad y 306.091 que han perdido la vida. El reporte indica que la curva epidémica mantiene una disminución de menos 30% en el periodo del 16 al 22 de enero en comparación con la semana previa. Mientras tanto, los casos activos estimados son 230.308 y en hospitalizaciones se registró un incremento de dos puntos en las camas generales que llegaron a una ocupación de 47% y las que tienen ventilador se mantuvieron sin cambio en 29% en todo el país. Noticias TVT.